Este hotel de Orlando, Florida, se encuentra en el centro del resort World Disney World, en el establecimiento hay playa, 5 piscinas al aire libre y 17 restaurantes y salones. Las habitaciones del World Disney World des Van son modernas y disponen de conexión wifi gratuita, televisión portable de pantalla plana HD de 32 pulgadas y nevera. Algunas habitaciones incluyen balcón con vistas al complejo. Los huéspedes del World Disney World des Van podrán disfrutar de Disney Extra Magic Ours, Fast Pass Mas y servicio de traslado al parque temático. Además, el establecimiento cuenta con servicio de alquiler de motos acuáticas, 4 bañeras de hidromasaje y 2 clubs de bienestar. El des Van alberga numerosos restaurantes, como el asador Sulaz, el salón Todenglis Blueso y la terraza Splash junto a la piscina. Los huéspedes, también podrán comer con los personajes Disney en el Garden Grove y degustar su guía de primera calidad en el kimonos. Las tiendas y restaurantes de Disney Springs están a 10 minutos en coche del des Van Walt Disney World. El aeropuerto internacional de Orlando queda a unos 32 kilómetros. Epcot se encuentra a poca distancia a pie o embarco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.